Mundo 4 Seguimos Por primera vez vamos a enfrentar a Laquitu Esa es la tortuga en su nube Aunque se derrote Vuelve a aparecer Entonces Vamos a esperar aca Para que no me moleste Toma 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 Tranquilos Y va a volver a aparecer Aquí viene Uy 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 Dispara 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 Mira ese cubo Tenia moneditas Otra vez los fuegos artificiales Otra vez un subterraneo Ok 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 No me hagas escondidas en este bloque Muy bien Muy bien Aquí viene ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? No te lo he Dubido Esa no hay Esa no hay Esa no hay Cuidado, me caí, no puede ser. Ya te visitas. Rápidamente recuperé mi poquito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Casquito. Nos vemos. Uy, 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 hay otro. Casi para llegar, para finalizar. Man. Listo. Muy colorido este. Venga. Venga. Ahí está. La flor. Que malchito lo olvido. Uy. La flor silvestre que malchito lo olvido. Es una película de espíritu. Este espíritu. Era una clave. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está la banderuca. Una moneda me falta para otra vida. No me doy cuenta. Ahí está. Lo habré tomado de a ver. Ojalá. Hmm. Este es un aberrinto. Por el pueblo. Voy por abajo. no es por ahí, regresa al mismo punto entonces voy por arriba voy a empezar corriendo ahí sin estar saltando bloque por bloque y listo y ahora a ver, veamos que pasa si me voy por acá arriba ok, entonces vamos a intentarlo por abajo si, me va por abajo una barra de fuego bolas de fuego saliendo de la lava y luego se dispararon sus llamas muéstrate, muéstrate ah, una espini una espinitas muy bien mundo 4-4 terminado